Aquí estamos en la playa de una fortificación inglesa que hay en plan Monte San Michel y está en medio de la playa. Ahora mismo está la marea baja y podemos acceder a ella, pero cuando la marea sube, pues toda esta forticia se llena de agua y se queda en plan islita, aislado de la playa. Esta es la playa que se llena de agua y aquí no solo llegando a la isla del mar, se llama la fortificación inglesa. Está chula, tiene buena pinta. Vamos a ver su interior.